Cayetano nació el 1 de octubre de 1480, en Vicenza, perteneciente a Venecia. Era hijo de los condes de Tiene, ya que su familia eran nobles. Siendo el tercer hijo del matrimonio, su padre Gaspar de Tiene fue un militar que falleció en el año 1492, y su madre María da Porto se encargó de su educación hasta que ella eligió ser dominica terciaria. En los años posteriores, Cayetano estudió a la Universidad de Padua, recibiendo el doctorado en Derecho de Teología, a finales de 1507. Se marchó a Roma, viviendo allí una de las mejores etapas de su vida. Llegó a ser secretario privado del Papa Julio II, y notario de la Santa Sede. Desde ese puesto, ayudó a reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia. Se retiró de la vida cortesana en 1513, desempeñó el oficio de escritor de letras apostólicas, lo que llamaba a Anija, la dignidad de protonotario apostólico. En el año 1524, se ordenó sacerdote. Era un sumo respeto y amor que tenía por la Santa Misa. Era tan grande que entre su ordenación sacerdotal y su primera misa pasaron tres meses, tiempo que dedicó a prepararse lo mejor posible a la Santa Celebración. En Roma, se inscribió en una asociación llamada Del Amor Divino, cuyos socios se esmeraban por llevar una vida lo más fervorosa posible y por la dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos. En Venecia, fundó él mismo un hospital para enfermos incurables. Luego de tres años, junto a Juan Pedro Carafa, que más adelante sería el Papa Pablo IV, junto con él y otros sacerdotes, fundaron la Asociación de Clérigos Regulares, conocidos como teatinos, con el fin de promover el apostolado y la renovación espiritual del clero para que imitaran la vida de los apóstoles con austeridad, desprendiendo de los bienes y ardor en la evangelización. Esta congregación, que fue confirmada por Clemente VII en 1534, se propagó pronto por el territorio de Venecia y el territorio de Nápoles. San Cayetano de Tiene se distinguió por su asiduidad en la oración y por la práctica de la caridad para con el prójimo, concebida el sacerdocio como un estado de combate y sufrimiento. San Cayetano le escribió a un amigo, me siento sano del cuerpo, pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos, y son tan poquitos los que se mueven a convertirse. Y este era el más grande anhelo de su vida, que las gentes empezaran a llevar una vida más de acuerdo con el santo evangelio. En ese tiempo estalló la revolución de Lutero, que fundó a los evangélicos, y se declaró en guerra contra la iglesia de Roma. Muchos querían seguir su ejemplo, atacando y criticando a los jefes de la santa iglesia católica. Pero San Cayetano les decía, lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse uno a sí mismo. San Cayetano era de familia muy rica y se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. En una carta escribió la razón que estuvo para ello. Veo a mi Cristo pobre, ¿y yo me atrevería a seguir viviendo como rico? Veo a mi Cristo humillado y despreciado, ¿y seguiré deseando que me rindan honores? Oh, ganas siento de llorar al ver que la gente no sienta el deseo de imitar al Redentor crucificado. En Nápoles, un señor rico quiere arreglarle unas fincas para que vive en la telarrenta, juntos con sus compañeros, diciéndole que allí la gente no es tan generosa como en otras ciudades. El santo rechaza la oferta y le dice, Dios es el mismo aquí y en todas partes, y él nunca nos ha desamparado, ni siquiera por un minuto. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, Montepíos, que se dedicaban a prestar dinero a gentes muy pobres con bajísimos intereses. Sentía un inmenso amor por nuestro Señor y lo adoraba especialmente la Sagrada Hostia de la Eucaristía, y recordando la santa infancia de Jesús. Su imagen preferida era la del divino niño Jesús. La gente lo llamaba el padrecito que es muy sabio, pero a la vez muy santo. Los ratos libres los dedicaba, donde quiera que estuviera, a atender a los enfermos en los hospitales, especialmente a los más abandonados. Un día en su casa no había nada para comer, porque todos sus compañeros y él mismo habían repartido sus bienes entre los pobres. San Cayetano fue al altar y dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza, Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Al poco rato, llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones, y los arriros no quisieron decir de dónde las enviaban. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana, y el santo exclamó, mi salvador murió sobre una tosca cruz. Por favor, permítame a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre unas tablas. Y así, murió el 7 de agosto del año 1547, en Nápoles, a la edad de 67 años. Desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas, siendo el superior de su orden en Nápoles. Sus reliquias se encuentran en la Basílica San Paolo Maggiore de Nápoles. A San Cayetano se lo representa con un niño en brazos, porque en una visión, en un momento de oración, la Virgen le entregó al niño Dios recién nacido para que lo sostuvieran en brazos. En seguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y el sumo pontífice lo declaró santo en 1671. Es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y desempleados, y es llamado padre de la providencia. Su festividad es el 7 de agosto. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, dale me gusta, activá la campanita y compártelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.